En el corazón de Florencia, la majestuosa estatua de David observa la ciudad desde su pedestal en la galería de la Academia. Tallada por Miguel Ángel en mármol blanco en el Renacimiento, representa la perfección humana y la lucha contra lo imposible. Cautivando a los espectadores con su elegancia y fuerza, la estatua trasciende el tiempo, narrando la eterna búsqueda del ser humano por la excelencia.